¡Suscríbete al canal! Y hoy nos acompaña la maestra Josefina Félix. Maestra José, bienvenida. Gracias María, encantada de estar contigo y con todos. El día de hoy vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de Ciencias Naturales de Sexto Grado. ¿Están listos? Pues comenzamos, pero antes vamos con Najolisto para que nos dé un consejo. ¡Hola! La mejor forma de cuidarnos es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Así te proteges tú y proteges a todas las personas que te rodean. Si sales de casa, usa cubrebocas y guarda la sana distancia. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. ¡Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros! María, ¿cómo has estado? ¿Qué tal va tu semana? Pues yo estoy muy bien, aunque debo de decir que me quedé pensando mucho en lo que platicamos en la clase pasada. ¿Sí? ¿Quieres contarnos qué es lo que has estado pensando? ¡Claro! Bueno, pues como les compartía la clase pasada, todo lo que vimos acerca del consumo y la generación de productos, bienes y servicios me dejó muy sorprendida y también algo preocupada. Que un material sea transformado en un objeto me parece fabuloso, pero al mismo tiempo es lamentable que mediante estos procesos causemos tanto impacto en el ambiente y en consecuencia a nosotros mismos. Entiendo bien ese sentir. Sin duda es un tema complicado sobre el cual aún hay mucho que decir y que reflexionar. Sin embargo, es bueno que nos compartas María lo que piensas y sientes al respecto. Para facilitar nuestra reflexión sobre el tema en la clase de hoy, platicaremos más detalladamente acerca de los beneficios que trae consigo el llevar a cabo prácticas de consumo sustentable con el ambiente. Excelente. Creo que la clase de hoy podrá ayudarnos a saber qué hacer con la preocupación que sentimos por el medio ambiente y por nuestra calidad de vida, claro. Para comenzar María, hagamos un pequeño repaso de la clase pasada. Platicamos sobre la producción y el consumo de diversos productos, bienes y servicios y especificamos las diferencias entre estos conceptos, ya que dependiendo de la naturaleza y la necesidad que buscan satisfacer, serán las características de cada uno. También hablamos sobre comprometernos con el ambiente. Finalmente, identificamos algunas acciones que podemos llevar a cabo para comenzar a practicar un consumo responsable y sustentable. ¿Recuerdas María, cuáles fueron esas acciones alternativas para el consumo sustentable en la vida cotidiana? Sí, lo recuerdo perfectamente. Hablamos sobre sólo adquirir lo necesario para no generar residuos de más y también para no gastar dinero. También hablamos de comenzar a preferir consumir productos locales y sin envases y de reutilizar recipientes de vidrio y plástico provenientes de otros productos como las mermeladas y las conservas. María, que pusiste mucha atención y recuerdas todo muy bien. Eso me parece muy bueno. Tú también nos diste algunas ideas que se te ocurrieron. Recuerdo que nos sugeriste sólo mantener encendidas las luces que estamos ocupando en un momento determinado. desconectar los aparatos eléctricos como el microondas cuando no lo estamos utilizando y ser más moderados en nuestro consumo de agua al llevar a cabo nuestras actividades diarias. María, ¿intentaste llevarlas a cabo en este par de días? Sí, sí, sí lo hice. ¿Y cómo te fue con eso? Ay, pues la verdad es que hasta el momento no ha sido tan sencillo como estaba pensando que podría ser. Por ejemplo, pensando en comenzar a consumir productos locales, le sugerí a mi familia que en lugar de ir a un supermercado, fuéramos a un tianguis o mercado cercano a hacer nuestras compras y llevar nuestros recipientes para cosas como semillas y productos de origen animal, como los quesos, el jamón. Y la idea, la verdad es que no les entusiasmó tanto como a mí. Decían que necesitaban cosas que sólo podían encontrar en el supermercado, como algún cereal específico y otros productos similares. Les dije que en el mercado o en el tianguis podíamos encontrar diversos cereales a granel, pero insistieron en que no era lo mismo. Bueno, ya veo María, sí. Al principio puede ser un poco complicado poner en práctica las diversas acciones para el consumo sustentable, sobre todo porque estamos acostumbrados a ver como algo normal adquirir los productos que encontramos en el supermercado. Sin embargo, los beneficios pueden verse fácilmente. Por ejemplo, en el caso del cereal, cuando lo compramos en el supermercado, además de pagar por él, estamos pagando por la bolsa de plástico y la caja de cartón en las que viene envuelto, lo cual significa dos cosas. El precio que pagamos es mayor y generamos mayor cantidad de desechos. En cambio, si compramos cereal suelto o a granel y llevamos nuestro propio recipiente, el costo del producto es menor y estamos disminuyendo considerablemente la cantidad de residuos. Sí, así parece, pero la verdad es que me siento optimista y pienso que podemos llegar a algún acuerdo para comenzar a realizar nuestras compras de una manera más sustentable. Verás que poco a poco irán generando nuevos hábitos y será más sencillo. A mí, al principio me costaba trabajo recordar solo mantener encendidas las luces que realmente necesitaba. Estaba acostumbrada a llegar a mi casa y prender varias luces, pero poco a poco fui generando en mí el hábito de solo encender la luz que estoy usando. Por ejemplo, ahora solo prendo la luz de la cocina o la de la recámara cuando estoy allí. Oye, maestra José, ¿y tú qué has hecho para fomentar el consumo responsable entre tus familiares o personas cercanas? La verdad es que cuando en mi familia me dijeron que no podían comprar cereal a granel porque no era lo mismo que en el supermercado, no supe cómo hacerles saber que comprar productos sin envolturas puede ser bueno para nosotros como consumidores y para el medio ambiente. Qué buena pregunta, María. Una manera de hacerlo es investigar y tener claros cuáles son los beneficios de cada acción, para así poderlos comunicar a las y a los demás y propiciar la reflexión. Como dije al principio, hoy hablaremos de los beneficios del consumo sustentable. Quizá al finalizar la clase te sientas preparada para darle razones a tu familia para comenzar a modificar sus prácticas de consumo. Y para continuar, vamos a ver un video en el que conoceremos más sobre qué es un consumidor responsable y cómo llegar a serlo. Pero requiere del compromiso conjunto de todos los eslabones en esta cadena de producción. ¿Te parece bien, María? Por supuesto, vamos a verlo. El consumo sostenible reduce el uso de los recursos naturales del país, al tiempo que disminuye las emisiones de desperdicios y contaminantes producidos por materiales tóxicos. Protege el presente ciclo de vida sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Las herramientas más útiles para promover el consumo sustentable son la educación y la información. Antes de adquirir cualquier producto tienes que detenerte dos segundos, aunque te guste mucho, pero sí pensar para qué lo vas a utilizar, cuánto tiempo lo vas a utilizar y qué vas a hacer después de que ese producto va a terminar su vida útil. Un consumidor informado tiene capacidad para seleccionar bienes y servicios que se sustentan sobre adecuados patrones de compra. Ese consumidor informado sabe que los cinco pilares de la educación para el consumo sustentable son rechazar lo innecesario, reducir la compra de productos desechables, reutilizar, reciclar los residuos y respetar al medio ambiente. Sí es una responsabilidad compartida. Desde las empresas tienen que tener esta mayor responsabilidad de con qué materiales están elaborando sus productos. Los consumidores también tienen una responsabilidad porque tienen que informarse sobre lo que van a adquirir. Y los gobiernos también tienen una responsabilidad porque tendrían que tener una legislación o estar proponiendo o proporcionando a los ciudadanos un marco jurídico que realmente haga que las empresas cumplan con estándares de calidad, pero también con estándares de respeto y de cuidado hacia la naturaleza. Un beneficio de adquirir solo lo necesario es que esto nos ayuda a hacernos conscientes cuáles son nuestras necesidades reales e inmediatas y cuáles pueden esperar o incluso sean innecesarias. Haciendo esto también ahorraremos dinero, además de que generaremos menos desechos. Eso también nos podría ayudar a que no se echa a perder la comida por comprar de más. Eso la verdad es que me pasa muy seguido. Claro María, eso es muy común porque no hemos aprendido a identificar nuestras necesidades primordiales de consumo. Por otro lado, conviene consumir la mayor cantidad de productos, bienes y servicios producidos dentro de nuestra comunidad para promover la actividad económica de nuestro entorno. De esa manera, hay más oportunidades de empleo en nuestra localidad y así la gente tiene trabajo. Lo que mejora la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, mejorando así la convivencia en la comunidad. Por si fuera poco, si consumimos localmente, podemos ahorrar tiempo y dinero en traslados. Pues no tenemos que desplazarnos grandes distancias, podemos ir caminando y eso incluso puede tener impactos positivos en nuestra salud. Y como ya decíamos en la clase pasada, otra estrategia para consumir de manera más sustentable es evitar empaques en los productos que elegimos. Esto reduce la cantidad de desechos que tiraremos a la basura. Además, nos obliga a cuidar los recipientes que utilizamos para guardar los objetos sueltos. Generalmente, los productos que se pueden comprar a granel son más baratos porque se reducen los costos de producción y distribución. De tal manera que su precio final disminuye. Además, me imagino que la producción de artículos sin empaque disminuye la necesidad de usar los recursos que se destinan a su producción, que al final terminarán en la basura. Sin embargo, me pregunto, ¿cómo almacenaríamos los productos que compramos? Muy bien, María. Pues una gran opción es reutilizar recipientes de vidrio, plástico, aluminio o algún otro material duradero. Provenientes de otros productos. Otra es adquirir recipientes duraderos que nos servirán durante varios años en nuestras prácticas de consumo cotidiano. De este modo, podemos almacenar los productos que compramos a granel al tiempo que reutilizamos y disminuimos la cantidad de residuos que generamos. ¡Guau! Eso quiere decir que hay acciones para el consumo sustentable que se complementan entre sí, ¿no es cierto? Así es, María. Exactamente. La mayoría de acciones para el consumo sustentable se conectan unas con otras, haciendo aún más significativo el efecto de dichas acciones. Por ejemplo, si compramos productos a granel y además los almacenamos en recipientes reutilizados, podemos ahorrar aún más dinero. Y a lo largo, la disminución de residuos se puede reflejar en la mejora progresiva de la calidad del aire y del agua, debido a una reducción de la contaminación por la fabricación de empaques o embalajes desechables. ¿Y qué nos puedes comentar acerca de las prácticas de consumo sustentable cuando se trata de servicios? Mira, María, existen diversos beneficios. Por ejemplo, en el caso de solo encender las luces que estamos utilizando en un momento determinado y desconectar los aparatos electrónicos, cuando no los estamos usando, el beneficio más evidente es el que disminuir la energía eléctrica. Y también con ello disminuye el costo mensual que pagamos por el servicio de luz, lo cual a gran escala significa colaborar a la mejora del medio ambiente. Otro beneficio es que prolongamos la vida útil de nuestros bienes y prevenimos posibles daños por descargas eléctricas, como lo describen en el siguiente video. ¿Quieres ahorrar electricidad, pero conoces a los famosos vampiros o devoradores de energía? El consumo pasivo de electricidad se conoce como energía en espera. Identifícala fácilmente en los aparatos con display o que aún apagados mantienen un foquito rojo encendido. Los minicomponentes, teatro en casa, pantallas, hornos de microondas, Blu-ray y consolas de videojuegos son un claro ejemplo. Evite el consumo de electricidad en espera. Desconecte el aparato. Utiliza reguladores para apagar totalmente el equipo sin desconfigurar sus funciones o aprovecha los multicontactos para cortar la corriente de suministro. Verifique el sello FIDE al comprar lámparas ahorradoras, refrigeradores, acondicionadores de aire, entre otros. Este sello los garantiza como equipos o materiales de alta eficiencia energética. Al seguir estas recomendaciones, ahorrarás energía, cuidarás el medio ambiente y tu economía. Muy buenas recomendaciones. Además, podemos ahorrar aún más energía eléctrica aprovechando la luz natural del día para llevar a cabo nuestras actividades. Así como utilizar focos de luz LED para iluminar nuestros hogares. Claro María, esas son acciones complementarias para consumir de manera responsable en nuestra vida cotidiana. Finalmente, en el caso del servicio del agua corriente, también podemos ver muchos beneficios al llevar prácticas de consumo sustentable de este recurso natural. Al igual que en las otras acciones que hemos mencionado, cuando moderamos nuestro empleo de agua y nuestras actividades cotidianas, al mínimo indispensable, podemos ver un ahorro económico. Sin embargo, el beneficio más importante de esta práctica de consumo responsable es que colaboramos a la reducción del impacto ecológico negativo por desperdicio de agua potable. Lo que a su vez, ayuda a colaborar a la prevención de la escasez de este recurso en nuestras colonias, comunidades, municipios y hasta en el país. Y para ello, veamos el siguiente video en donde nos dan algunas recomendaciones para ahorrar agua. El agua es un recurso que usamos a diario. Te invitamos a incorporar a tu rutina sencillas acciones para utilizarla de una manera más eficiente. Mientras te cepillas los dientes, no dejes el agua correr. En la regadera aprovecha el agua que sale fría en lo que se calienta. Puedes acumularla fácilmente en una cubeta y utilizarla después en el excusado o para regar. Toma duchas más breves y cierra las llaves mientras te enjabonas o aplica shampoo. Riega tu jardín muy temprano en la mañana o después de que se ponga el sol, para evitar evaporación y mejorar el aprovechamiento de las plantas. Por último, pero no menos importante, revisa periódicamente que tus instalaciones no presenten derrames ni fugas de agua. El agua es vida. Cuidémosla. Vaya, la clase pasada ya hablábamos de algunos beneficios de consumo sustentable y responsable. Pero ver que cada acción, aun cuando parezca muy pequeña, puede tener repercusiones tan importantes en tantos aspectos que me sorprende muchísimo. Y lo que vimos en el video es muestra de ello. Son acciones que todas y todos podemos poner en práctica. Y el beneficio es común y creo que ahora me será un poco más sencillo darle razones a mi familia, pues para cambiar nuestros hábitos de consumo. Así es, María. Me da mucho gusto que te parezca de ese moro. Y para que todas y todos tengamos una herramienta más que nos sirva como apoyo para comprometernos con el consumo sustentable, tengo la siguiente propuesta. Se trata de un calendario de consumo sustentable que podemos llevar a cabo de manera personal o familiar, el cual nos ayudará a incluir en nuestras actividades cotidianas las distintas acciones de consumo sustentable de las que hemos estado platicando. Necesitaremos una hoja de papel en la que trazaremos una tabla similar a la que se presenta a continuación en la pantalla. Como podemos observar, esta tabla contiene varias columnas. En la primera columna vemos la palabra compromiso y en las celdas debajo de esa palabra vemos escritas algunas de las acciones que podemos comenzar a practicar para el consumo sustentable. Las siguientes columnas hacia la derecha indican el día del mes corriente que se pueden utilizar en el calendario y que tengan en casa para apoyarse y colocar las fechas correctamente. En este ejemplo podemos ver que se trata del mes de febrero. Les sugiero que coloquen su calendario en algún lugar que vean con facilidad, por ejemplo, en la puerta de la cocina. Ustedes en su tabla podrán colocar las acciones a las que se comprometen mes con mes. El objetivo es que este calendario de consumo sustentable les ayude a registrar con una palomita si cumplieron las acciones para el consumo sustentable que se comprometieron a realizar y con un tache las que no se cumplieron. En el caso de las que no cumplieron en algún día determinado, les recomiendo reflexionar acerca de qué fue lo que les impidió llevarlas a cabo para poder tomarlo en cuenta en futuras ocasiones. Por ejemplo, el calendario que observan en la pantalla tiene un par de taches en el día miércoles 3 de febrero. En las actividades, reutilizar recipientes para almacenar objetos sueltos y hacer las compras en los negocios locales. Esto quiere decir que esta persona no pudo cumplir con dichas actividades ese día debido a que no recordó que ese día debía realizar algunas compras y no llevó las bolsas de tela y los recipientes que necesitaba para realizarlas. Cuando recordó que debía comprar algunas cosas ya era tarde e iba de regreso a casa desde el trabajo, por lo que tuvo que pasar a un supermercado a conseguir lo que necesitaba. Situaciones como esta suelen ser muy comunes y el calendario puede ayudarnos a identificar qué tan frecuentemente ocurren, bajo qué circunstancias ocurren y qué podemos hacer para modificarlas y así ser constantes en nuestras prácticas de consumo sustentable. En este caso, podemos ayudar a quienes se encargan de las compras familiares a planificar con anticipación las compras que necesitamos hacer. Por ejemplo, hacer una lista de productos y los lugares de comercio local en los que podemos encontrarlos. Así, podemos tener presente lo que necesitamos, dónde podemos y queremos adquirirlo y qué debemos llevar al momento de realizar nuestra compra. Me encanta la idea del calendario de consumo sustentable y creo que me ayudará muchísimo para desarrollar de manera más sencilla y consciente hábitos que sean responsables con el medio ambiente y mejoren mi calidad de vida. Así es, María. Y me da mucho gusto que te padezca de este modo. Verdaderamente espero que también a ustedes en casa les sea de ayuda y con este entusiasmo por realizar acciones en favor del medio ambiente y que mejoren nuestra calidad de vida. Nos despedimos de la clase del día de hoy, María. ¡Ay, qué pena! Ojalá que en estas clases hayan aprendido junto a nosotras un poco más sobre las prácticas de consumo sustentable, la necesidad de llevarlas a cabo y los beneficios que encontramos al hacerlo. Hasta la siguiente clase y mucho éxito en la elaboración de su calendario de consumo responsable. Recuerden que pueden compartirlo con su maestra o su maestro y sus compañeras y compañeras de clase. Maestra Josefina, muchísimas gracias por esta sesión. Nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos, María. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y plática con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con A favor del consumo sustentable de ciencias naturales de sexto grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como la maestra Jose y yo. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. Nos vemos, hasta la próxima.